¿Eres pensionado del IMSS o tenías planeado cerro en un futuro por medio de la modalidad 40? Pues quédate porque este video te va a interesar, porque aumentó el riesgo de cancelación de estas pensiones. Bienvenido a Noticias Virales MX. El Instituto Mexicano del Seguro Social cada vez revisa más a fondo prácticas que pudiesen ser indebidas. De acuerdo con expertos en temas de pensiones, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene sistemas de verificación de datos que generan alertas para que se puedan revisar más a fondo y a detalle las solicitudes de pensiones. El experto Armando Galván, que asesora a ciudadanos para la obtención de pensiones, indica que el IMSS ha detectado casos en los cuales mismos trabajadores del instituto pueden tomar dinero de las personas para generar pensiones no fundamentadas. Como todo en México, todo chueco y corrupto. Aprovechándose de sus puestos, estos trabajadores corruptos aplican una generación ficticia de semanas cotizadas dentro de los sistemas del IMSS y aceptando pagos de modalidad 40 que no se hicieron en tiempo y forma, situación que el instituto puede detectar con sus sistemas informáticos. Esto se revisa a detalle porque por medio de este tipo de actos ilegales se puede llegar a generar pensiones muy altas a trabajadores que realmente no cumplían con los requisitos, mismas que resultan ser muy onerosas para el Instituto Mexicano del Seguro Social. El experto indica que, debido a este tipo de situaciones, el IMSS está poniendo más cuidado en los procesos de jubilación de manera general, lo cual puede causar que haya retrasos en estos trámites, pues las revisiones son más exhaustivas para evitar cualquier situación irregular. Galván afirma también que las pensiones que tienen un interés especial de parte del IMSS son las más elevadas, mismas que generalmente fueron obtenidas por medio de la continuación voluntaria del régimen obligatorio conocidas como modalidad 40. El instituto revisa que los pagos se hayan realizado de manera correcta y se verifican que no se hayan recurrido en una simulación de parte de las personas para obtener su vigencia de derechos y poder darse de alta en modalidad 40. Sin embargo, las revisiones también se dan porque el IMSS había estado siendo demandado por muchos derechohabientes, quienes le reclamaban que la pensión que se les daba era errónea, lo cual generaba altos costos para el instituto. Es debido a esto que el IMSS revisa más a detalle todos los procesos de jubilación, situación que genera trazos de hasta seis meses o un año, cuando anteriormente lo normal era que el proceso se resolviera antes de dos meses. En algunos casos, también se detectó que derechohabientes interponían demandas al IMSS para reclamar un ajuste de su pensión, señalando que era más alto al que se les entregó. En estos casos, normalmente el instituto perdía esas demandas y le pagaba al demandante la cantidad que reclamaba, situación que se empezó a generalizar en ciertas zonas del país. Por eso ahora el IMSS revisa más a detalle y los procesos de verificación son más exhaustivos y por ello se tardan mucho más tiempo, aunque aún así un año que te tardan en resolver denota una incompetencia total en el instituto y que está atascado de corrupción y que claramente nadie está yendo a prisión por esto. Además, se está revisando que las personas que hayan ganado demandas al IMSS no lo hayan hecho con información falsa. De detectarse este tipo de irregularidades, el pensionado deberá regresar el dinero que no le correspondía y correrá el riesgo de que la pensión le sea retirada de forma permanente y que bueno, ojalá que sí, que todos queden fuera, los que están en un plan corrupto, pues sí. La verdad es que esta modalidad es una buena forma de pensionarte ya que ahora no lo puedes hacer como ocurría en el pasado y para los que se preguntan cómo funciona, investiguen más a fondo. En realidad lo que tienes que hacer es tú dar una donación, entre comillas, al IMSS durante cierto periodo, durante ciertas quincenas y ya que juntas cierto número de quincenas, puedes pues jubilarte ya, tener tu jubilación de por vida, tu pensión. Así que está muy interesante el tema, investiguen, no se dejen engañar, yo les mando un beso y un abrazo y nos veremos en un próximo video aquí de Noticias Virales MX. Hasta pronto.